A todas las autoridades del conservatorio Jaime Manuel Mola, al personal de departamento administrativo, a los señores profesores, señores padres de familia y queridos alumnos, vaya el más cordial saludo de mi parte este pequeño recital, lo presento como un homenaje a los 53 años de existencia del conservatorio Jaime Manuel Mola, institución a la que le debo mi formación musical. A todos ustedes les deseo bienestar y éxitos en el futuro. Gracias. 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 Gracias.